Cuando las puertas están cerradas y no puedo abrir el corazón No puedo ver ni tampoco escuchar tu voz Cuando me falta la fe y me cuesta ver que estás aquí No te siento cerca, el vacío en mi alma te busca Espíritu ven, ven sobre mí Consuélame, confórtame Espíritu ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu ven, ven sobre mí Un nuevo Pentecostés se enciende mi voz Cuando me gana la tristeza y no logro tener esperanza Imploro al Espíritu para ver la luz Cuando me cuesta la oración Y la tierra de mi alma se seca Ven, ven Espíritu inunda de agua viva Espíritu ven, ven sobre mí Ven, 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 ven Consuélame, ven, ven, ven Confortame, ven, ven, ven Espíritu ven, 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 ven Ven, 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 ven Espíritu ven, 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 ven Espíritu ven, 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 ven Espíritu ven, 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 ven Espíritu ven, 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 ven Ven, 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 ven